¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Bienvenidos a otro video más para el canal. El día de hoy tenemos una invitada especial como anuncié en el directo anterior y tenemos hoy el honor de tener a Tani Bunny. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén súper súper bien. En la descripción les voy a dejar el link de su canal para que vayan. Todos los comentanos quiero que vayan y le den like a sus videos, se suscriban porque en su canal también voy a tener, bueno, tuve la oportunidad de participar de sus videos hablando sobre un tema muy muy importante que tiene que ver con las relaciones o con... ¿Cómo lo podemos decir Tani? Es un tema de inteligencia emocional. Ok, perfecto. Entonces aquí en la descripción van a estar todas sus redes sociales para que la sigan y también está el link de su canal para que vayan, se suscriban y le den like y también vayan a ver el video en el cual participé en su canal. ¿Vale? El día de hoy traigo un reto que decidí traer a Tania porque ya saben que llegué a mi canal, ya saben que tienen que tomar lo que sea. Entonces se llama Backward Challenge. Yo sé que suena mamón, pero ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Es una aplicación en la cual vamos a hablar o a grabar una palabra y al momento en que se lo pase a Tania su turno, la va a escuchar al revés y va a tratar de adivinar qué es lo que yo traté de decir. Yo sé que suena medio complicado, pero como por vayan viendo el video van a ver de qué se trata. Ahorita les voy a enseñar más o menos los ingredientes que tenemos aquí, son varios y va a ser por turno es el que pierda, va a tener que sacar un papelito y ver qué ingrediente le tocó. Entonces ahorita les voy a enseñar los ingredientes, ¿ale? ¡Vámonos pues! Y para el reto tenemos unos cuantos ingredientes que por ejemplo es una cucharadita de chile de árbol, son unas croquetas de perro, si tenemos suerte nos puede tocar un dulcecito, unas papitas de las más enchilosas, comernos una flor, darle una morridita a lo que viene siendo al ajo, un limón, una lima, una cucharadita de valentina, una cucharadita de gerber, de ciruela. Esto es cecina, no sé en otros países cómo lo conozcan, pero es como carne seca. Mermelada y unas cucharaditas, de café. Entonces esos son los ingredientes que tenemos para el video. Entonces vamos a comenzar con el reto. ¡Vámonos pues! Y pues vamos a comenzar ya con el reto, aquí ya tenemos el celular para escuchar la aplicación. En este momento ella va a ser la primera palabra, yo me voy a salir para no escuchar nada y ahorita regreso, ¿sale? Entonces los dejo con Tani. Ahorita regreso. Bueno, la primera palabra va a ser letrero. La voy a grabar aquí y la va a reproducir al revés. Letrero. Vamos a escuchar cómo se oye. Morer del... ¡Comer! Ok, ya estoy aquí, vamos a escuchar la primera palabra. Ahorita también ustedes la alcanzan a escuchar. Vamos a darle play. Morer del... A ver, la voy a entender otra vez. Morer del... Morer del... Morer del... Lo que podemos hacer aquí es grabarme yo lo que entendí, a ver si me lo reproduce ya correctamente, a ver si latino y si no me tengo que sacar un papelito y pues primera y que vidente, ¿no? Aperame otra vez, ¿por qué ya se me olvidó? Morer del... Ya no se va lo más detrás de eso, ¿verdad? Ok. Morer del... A ver, vamos a escuchar, a ver si me dice... Morer del... Morer del... A ver, preseo. Dos más, dos más. Morer del... Morer del... Morer del... Lelero. ¿Última vez? Lelero. ¿Pero esto qué? ¿Es una majadería? No. Lelero. ¿Qué puede ser? Comentanos. Tienes 10 ébolos. Lelero. ¿Velero? No. 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 Saben que eso es súper asqueroso. Lo que es cecina es carne seca. Yo sé que a lo mejor en algunos otros países no la acostumbran a comer. Creo que aquí es bastante común, pero pues a mí me desagrada muchísimo. Entonces vamos a comernos la cecina, ¿sale? Vamos pues. A ver, aquí está el primer ingrediente que es la cecina. Vamos a darle... A ver, huele como a carbón quemado, como a carbón quemado. Vamos. No, sale, huele. Ay, sabe bueno. No te hagas, si te ha gustado. Sabe pura, sale así. Me estás fingiendo para cuando me toque el limón, no diga nada. Me digo que sabe bueno esto. Es como si dejaras carne quemada y le pusieras un chingo de limón. Ay, huele, huele. No es broma, eh. Ya está, ya. Ya. Vamos a hacer el tercer turno de Tania, así que se va para afuera y vamos a hacer la palabra. Vamos. Vamos a grabarla. Tania. Escarabajo. Vamos a reproducirle para ver qué tal quedó. Mujabarayzi. Vamos a hablarle, Tania. ¡Tania! Mujabarayzi. Son sabores de videos. Espera, déjame escucharla. Oja, para ver si se lo dice. Baraaayzi. Oja. Oja, lo voy a intentar escuchar para ver, intentar decirlo para ver si se lo dice. Oja. Varaaayzi. Oja. 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 O sea, tengan en cuenta que solo lo reproducí dos veces, ¿eh? ¿Escarabajo? Sí. Ya, siempre me tienen que ver sufrir nada más a mí. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Adiós. Entonces, ahorita regresamos al siguiente, pues. A ver, me acaban de imponer unas reglas en mi canal, pero bueno. Queremos que sea divina, pues se salva de no comer nada. O resulta que si sea divina, yo también tengo que perder y comer algo. El público opina lo mismo, ¿verdad que sí? Sí. Ah, no manches, ya lo voy a decir más difícil. Papelito, limón, 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 limón. A ver, vamos a ver qué me tocó. Ah, no manches. Diario lo mismo, diario lo mismo. Vamos a enseñar a la cámara. Chile de árbol. Ok, yo voy a medir la cucharadita porque se perdió. O sea, llega al canal y pone sus reglas y... O sea, vean como van por su casa, pero bueno, está bien. No manches, ¿eh? Hombre, se perdió. Miren, se les hace justo, o sea, no es ni mucho, ni tampoco. Así está bien. Después de que le coman, no eches la cuchara ahí porque se la puede echar. Ah. Está muy chiloso, ¿ah? ¿Están chiloso? No. No, y el reto licuado, güey. Vá, te va a enseñar. No, ya, ya, venga. Ah, ya, ya, venga, venga. Ah. Ah. Ah, tu madre. Ah. ¿Qué pasa con... Ya voy. Vamos a la siguiente. Ya estoy aquí, vamos a reproducirlo. Bueno, ya creo que ya quedó, ¿eh? Ya quedó, última. Vamos a tratar de cifrarlo. Oirán de cifrarlo. Oirán de cifrarlo. Escenario. ¡Ah! ¡No! La palabra es escenario. Papelito, papelito. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Una bolita! ¡Una bolita! ¡Suscríbete! ¡Porque quedó casi siempre! ¿Vamos a poner la mitad entonces? ¡Ay, qué tal! Entonces, pues ya vamos a dejar aquí el reto del Back-in-down Challenge Entonces, este... Pues nada más decirles que muchas gracias a TaniBody que estuvo aquí en mi canal, muchas gracias por haberme enviado Y aceptar este reto Ustedes saben que son un manchazo aquí y nada más Le puse cosas buenas Limón, lima, dulcecito Con cosas buenas Y entonces fue su canal El link lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan a la sigan Ah, por cierto, también en su canal voy a tener una participación Estamos hablando sobre un tema muy importante que yo creo que les va a gustar y funcionar ¿Qué es sobre? Es un tema de educación emocional Así que vayan a verlo No les darán muchos spoilers para que lo vean También esto para que Para que haya notificaciones cada vez que yo uso un video Y en los directos también es muy importante para que se unan rapidísimo Y pues entonces, sin nada más que decir Pues despídete de Tani Adiós, muchísimas gracias por invitarme Gracias por ver el video Y espero que se suscriban a este canal Y le den like por cada cara que hiciste al comerme limón Dale mando saludos a los comentarios Muchos saludos a los comentarios Los quiero mucho Y suscríbanse a mi canal Gracias por invitarme Entonces pues nuestra parte es todo Así que nos vemos en el próximo video Adelto, directo o lo que sea Así que nos vemos Adiós Bye Adiós